que tal muy buenas tardes tengan todos ustedes nos encontramos por acá en un domicilio de que es el frente popular del frente popular les comento bueno ustedes ya se imaginarán como siempre tenemos aquí a un paciente nos dieron el permiso de hacer esta grabación y antes de comenzarla yo hablé con con adrián de que si va a ser este vídeo a petición de su familia pues bueno para solicitarle el apoyo a la gente que nos pueda ver sobre todo a los migrantes que quieran colaborar pues con la necesidad y preocupación que ahora tiene esta familia antes de comenzar yo les voy a decir que el día de ayer fue cuando aquí el señor héctor se presentó a mi domicilio que yo le hice una pregunta bueno y cómo dan me da con por mi casa cómo dan con mi domicilio y es que el asunto ustedes saben no tenemos teléfono pero había recibido ya algunos mensajes de no sé si amigos de la misma familia que habían estado solicitando que estuviéramos aquí presentes para realizar este vídeo bueno estamos ya aquí en el domicilio héctor ayer me platicó un poquito de la de la situación y es el motivo que nos trae esta tarde aquí a este domicilio de la familia que no es la casa de ellos lo están aquí atendiendo por lo pronto mientras este muchacho se recupera porque pues él tuvo un accidente un asunto pues muy dado a conocer por en las redes sociales el fin de semana pasado entonces yo héctor le voy a ceder aquí el micrófono para que le comente a la gente que nos está viendo cómo estuvo todo el asunto y héctor lo que pueda comentar nada más sabemos que él está ahorita en recuperación acaba de salir del hospital fue intervenido tuvo algunas cirugías y bueno son situaciones difíciles entonces yo le voy a ceder aquí el micrófono a héctor para que nos platique cuál es el motivo de esta visita sí buenas tardes raúl este para toda la gente igual buenas tardes estamos aquí con mi sobrino adrián márquez que el fin de semana sábado pasado tuvo un accidente y pues lamentablemente pues ahorita los veo yo en una situación que ocupa una ayuda pues no se le pide mucho pero si algo de duda para no dejarlo solo este yo me di cuenta muy tarde pero pues pienso de chaleo y sacarlo adelante hasta que se pueda él mover porque tiene familia y tiene su esposa yo le platicaba a raúl pues me di la necesidad y pena de molestar un poquito pero gracias a dios él ya como quiera nos está echando la mano y pues yo quisiera pedirles pues hay pues un apoyito hay para el muchacho que salga adelante y la verdad pues tiene una criaturita de tres años y pues la verdad ocupa un pues hay lo que sea su voluntad de una monedita de un peso o dos lo que sea su voluntad este yo pienso sacarlo adelante no dejarlo solo tiene algunos amigos parientes igual pues así como me dan permiso a mí de venir a visitarlo este yo pienso que igual que sus amistades más familia pueden venir a visitarlo sin problema aquí al domicilio y como le comentaba a raúl pues la verdad su operación pues fue algo que esto cita y pues yo no le pido eso pero lo bueno es la voluntad del corazón de la gente que tenga echarnos la mano con lo que se pueda y desde un pesito lo que se pueda y por la ayuda porque se va a ocupar la verdad y como le contaba aquí yo a mi sobrino pues que no lo voy a dejar abajo hasta que se pueda y pues la verdad aquí estamos acompañándolo junto con raúl hey tur platíquenos un poquito del problema uno se da cuenta de las cosas por ahí pero hasta días después yo ese día yo andaba trabajando por allá en el tambor y me comentaron de este accidente verdad que a todos nos puede pasar este él ingresa al hospital que fue lo que se le practicó ahí que fue lo que se le hizo una cirugía raúl él hicieron una cirugía en cuestión aquí lo que es en pecho por lado de atrás la verdad yo desconozco porque pues yo ya me di cuenta hasta el martes de que él estaba hospitalizado y pues la verdad sí pues sí ahorita la verdad me da tristeza porque la mamá pues no tiene por verlo ahorita y pues el papá no se ha aparecido este yo quisiera echarle la mano y pues no dejarlo solo ocupo una cirugía la mujer va a ocupar otra y pues no sabemos todavía ahorita la idea es como le digo yo a raúl sacarlo adelante no dejarlo abajo este con todo corazón hay de la gente que se pueda amistades y amigos pues sí ahí para bienestar de él y pues su familia y todo lo que haya raúl sí ayer me comentaba que aparte de del accidente y de todas estas cosas que están ahorita pasando la familia con con esta deuda que tienen con el hospital de especialidades pues sí raúl es ¿a cuánto asciende la cantidad? coméntenos son doscientos la cantidad en el hospital ahorita son doscientos treinta y cinco mil pesos que se adeudan ahorita y pues no ese es el problema el problema es que al llegar a su casa ocupa medicamentos ocupa ayuda ocupa pues como les comenté desde el principio una ayudita para lo que se vaya pudiendo porque pues siempre es algo ¿verdad? algo que a lo mejor va a ocupar alguna otra cirugía que no sabemos todavía de momento hasta que el doctor ya no lo dé de alta bueno al parecer de aquí Adrián tuvo un accidente en una motocicleta se cayó se fracturó se golpeó no sé si te comentaron que fue lo que fue lo que fue lo que fue tuvo una lesión cervical en la vértebra tuve fracturado tres tres cuesitos cervicales que se se infracuraron pues en mi cerebro y eso me causó que perdiera el conocimiento sobre mi cuerpo es moverlo no más puedo mover ahorita lo que son los hombros los brazos muy poco pero pues conforme fácil el tiempo con terapia o como dijo el doctor cuando todo vaya bajado puede ser que vuelva a lo anterior o si quede este inválido caray pues esa es la ese fue el diagnóstico la intervención que al momento de que cae que algunos huesos le incrustan en la cabeza y empieza por ahí fue la la cirugía que me hicieron por parte de los doctores o sea no no recuerdo muy bien yo como tema verdad pero si algo así ahorita Adrián como te sientes después de haber salido del hospital estoy a gusto si la verdad si estoy a gusto este tengo menos miedo que salir del hospital es duro es duro cada día es duro cada noche es duro a veces duermo tres horas a veces duermo cuatro y pues es duro pero me lo estoy mentalizando fuertemente en que solamente tengo que salir y echarle ganas solamente yo y pues con la ayuda de todos los que me apoyan que me me platican me hablan me mueven o me me sacan un ratito pues la la plática se me va el día rápido se me va el momento pues de que ya con abrir y cerrar de ojos a lo mejor pues se llega mi cumpleaños se llega a navidad se llega a este pues yo digo pues ojalá ya para estos días ya al menos para estos días ya me pueda sostener en en firme sea en bastón o silla de ruedas verdad porque pues aquí cuando uno empieza a valorar ciertamente este lo que significa un simple vaso de agua o por simple primero he hecho un un vaso de leche un un plato de comida comértelo bien y no renegar por lo que fuera es aquí donde lo empiezas a valorar porque pues ya sorbitos y de poco en poquito no te da mucha tristeza te da muchas ganas de que el tiempo pase pero pues poco a poco le vamos echándonos ganas y ojalá el tiempo sea nuestro mejor amigo en este en este pues estado en el que estamos de un momento a otro te cambió la vida este este accidente si de hecho si yo pues me me siento más bien como que me dio otra esperanza pues de vida otra oportunidad otra oportunidad me dio de echarle ganas de de ver las cosas totalmente diferentes eh no lo dudo yo de que la gente que está ahí apoyándome que viene como por ejemplo ahorita tú que pues el día que yo te llegue a mirar otra vez que esté bien pues no dudes que un abrazo un beso no no lo haga porque pues sí porque es un sentimiento un cariño que ya tengo guardado y lo estoy guardando hasta que el día que se logre poder hacerlo y decir pasamos todo pasamos todo y aquí estamos y sea cual sea que haya sido el camino recorrido pues hay que echarle ganas si un pie me duele el otro tiene que correr porque sé que esto no es para siempre es un otra otra vista que me dio Dios en la vida eso sí caray Adrián por lo que comentas te vemos todavía algunos algunos golpes en la cabeza todavía inflamaciones el tiempo está pasando tú hablas de que se viene diciembre ojalá de tu cumpleaños ojalá y para ese entonces Adrián puedas ya estar levantado recuperado porque el estar en una cama y no saber si amanece o anochece Adrián tú nada más con aquí con el poquito prendido con el poquito prendido sí a cada rato pues sí me la paso viendo películas para desestresarme y eso solamente así como viendo películas este o serie mi tiempo pasa porque miro una película y ya pasaron dos horas otra película ya pasaron tres horas así estoy en las noches tampoco no creas en la noche yo duermo con la tele prendida porque me da desesperación en la oscuridad y duermo muy poco tres a cuatro horas esto suena poco ocupo de alguien que me esté dando agua todo el rato porque mi boca se reseta no sé si por la medicina o la fiebre no sé pero pues sí le estamos echando ganas batallando desvelándonos casi ahorita para salir adelante y aunque mi mi mente mi mente está en no ser tan cruel porque es como me dicen o sea tengo que entender que también los que están aquí cuidándome ellos le quieren también de dormir de estar bien de no enojarse de no no estresarlos tampoco yo porque en sí en sí ahorita estoy como un niño chiquito que ocupo veces cuando dicen que ocupa su vivía por su vivir ahorita sí me siento y pues tengo que ser fuerte y aguantarme a veces no estar pidiendo pues que me apoyen y solamente así y así me la estoy llevando yo veo que tienes el apoyo aquí de de tu tío Héctor de aquí de tu suegra estás en una casa que no es tuya pero yo veo que te están dando las las atenciones que tú requieres en este momento por la situación en como te encuentras ¿a quién extrañas en este momento así como te encuentras? ¿en quién qué más ha estado conmigo? y cuando se me va de mi lado sí me da tristeza pero pues sí que es de fuerte uno tiene que soltar de lado y más que nada pues mi familia sí mi familia sí sé que también tienen cosas a veces no 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 para poder venir o así con mi abuelita mi abuelita pues está ya viejita y no puede venirse también desde la casa a cuidarme o así pero cuando llegas y le digo este muéveme el pelo este ojo tócame los hombros tócame los pies sí le digo y hasta hasta no es por mentirte pero mi niño de tres años este sí le dio miedo le dio las primeras veces que me miró tristeza le dio miedo y ahorita no no lo niego no te lo voy a mentir pero este llega y como a veces ve que le digo a la gente ráscame el hombro ráscame la cabeza este le digo ráscame el hombro mi amor y me lo rascan ¿sabes? pero como está chiquito pues no 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 es lo mismo yo sí comprendo su trauma comprendo su dolor que ahorita está llevando o sea sí extraño todo lo que pues un día fui ¿verdad? lo extraño y lastimosamente me da tristeza que estemos ahorita en este momento y no pueda vivirlo ahorita como lo solía vivir antes sé que no sé si sea un castigo si sea un una nueva opción de vida o como se le puede decir una nueva oportunidad pero yo ya se lo dije a mi padre Dios ya se lo dije a mis santitos que el día en que yo esté listo ya esté sano tenganlo por seguro que si seré otra nueva persona seré alguien recapitulizado seré alguien mucho mejor alguien con mejor carisma con mejor carácter alguien que no pueda fallarle pues un seguidor más pues verdad de de Dios porque pues gracias a él estoy aquí ya te has dicho algo bien importante todas estas situaciones que a veces nos ponen de cabeza no solamente uno como enfermo sino a toda la familia porque mira Héctor de aquí no se está despegado en estos días tampoco aquí tu parte de tu familia que está aquí en la casa esta pero estas son pruebas que Dios nos manda a ver si las aguantamos pero también a ver si nos sirven para cambiar como personas porque a veces fallamos en la vida y hasta que Dios no nos manda una prueba es cuando recapacitamos el valor que tiene la vida y la familia también este Arián Don platícame ahorita me decía Héctor de tu papá donde está tu papá pues mi papá ahorita no ha venido él no no se ven yo sus sus problemas verdad pero creo también él estaba le decía yo a mi tío que él está entre las paredes también porque tiene una niña chiquita pequeñita que pues también está muy muy mal está muy mal de salud y yo le le digo yo a todos digo pues yo no tengo ningún problema ni nada verdad o sea sí sí se requiere porque puedo decir lo de mi mamá pero mi mamá pues también está en Estados Unidos y ella pues también está haciendo todo lo posible allá y pues como toda mi familia pues haciendo todo su granito de arena y mi papá pues el que yo pienso que tan siquiera para que como le digo a mi tío que me venga a mover o algo porque mis rutinas de moverme son muy duras y yo soy un chavo pues pesado estoy realmente pesado para que me mueva mi suegra mi esposa y yo pienso que él ahorita está pues no no sabe decirte las palabras pero si no se ha presentado él no tengo ningún problema con él ni nada pero sus detalles se la ha de tener y no le voy a negar yo cuando venga al contrario alegría y felicidad voy a tener porque pues es aquí cuando más bien lo lo requiero como lo digo a veces hasta como un amigo porque suelen venir los amigos y le digo muéveme hazme así para un lado hazme para el otro lado y es solamente cuando tengo así como que agusticidad porque está todo el tiempo en la misma posición pues sí sí cansa bueno sí pues ahí está él platica pues el papá seguramente nos va a ver su mamá uno cuando suba ahí los videos a las redes sociales pues dan vuelta a todo el mundo Héctor y por allá resultan los conocidos y a veces cuando desconocían la situación de sus parientes es cuando se dan cuenta hasta que los ven en las redes sociales pues dice que tu mamá está haciendo la lucha ¿verdad? por organizarte por ayudarte ayudarte en algo a distancia aunque sea lo que sea es como le digo yo a mi tío que le agradezco mucho le agradezco muchísimo que como le digo o sea pues a veces hasta no es como si les pidiera a uno pues todo ¿verdad? porque pues no sé yo sé que no se puede la vida todos tienen su vida todos tienen sus problemas todos todos en su en su propia vida tienen o han tenido alguna catástrofe algún detalle y bueno yo pienso que cada vez que se llega a un momento en el que pueda ayudar uno pues ya sea un peso dos pesitos o como le digo yo a veces hasta con un simple dulce un simple un garrajoncito de agua o le dije una vez a mi amigo el otro día le dije este no me traigas nada nomás tráeme un suerito digo tráeme un suerito para que se me pase la la resequedad de la garganta me ha estado apoyando con el suerito él llega ahí con suerito con suerito y pues a veces hasta con lo más simple es algo el huevito una papita una sopita y más ahorita que pues son lo único que hace que que como puro huevito sopita de 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 video frutas pues muy poquita pero pues es algo pequeño y en eso es en lo que digo yo si les les pido ayuda porque pues también le digo yo uno uno como quiera pues si yo puedo aguantarme y todo pero a veces me da tristeza como pues mis señoras o o como comerán en mi casa o o mi bebé digo es donde me da la tristeza porque pues a pesar de todo estamos aquí y dejé pues gente a mi pues o sea que a mi valer pues las dejé solos y es ahí donde pues me da la tristeza y la noción de de pedirles por ellos por ellos la verdad así es Darian pues mira Darian de allá afuera la gente tu familia te está esperando tu esposa tu dices que tienes una niña un niño un niño de tres años imagínate entonces pues hay que echarle muchas ganas a la vida y no sé que te dijo el médico cuánto tiempo vas a estar así cuál ha sido el proceso de tu recuperación no me dijo cuándo o sea sí sí dijo unas fechas recuerdo haber dicho unos ocho semanas nueve semanas diez no recuerdo verdad cuánto fue lo que dijo de que se iba a desinflamar la la cédula no no recuerdo pero este la próxima cita que tengo con él es el próximo martes y es donde yo pienso que pues ahí nos vamos a quitar de varias dudas de varios aspectos que pues yo tengo ahorita a pesar de que salía de del hospital y todo pero ya solamente el doctor y y la terapia la terapia que me estén dando para salir adelante yo porque como dicen o sea la terapia es de de uno uno la tiene que estar haciendo diariamente cada hora cada cuarenta minutos cada el tiempo que se pueda necesario este le digo que yo solo puedo mover las los manos las manos y y lo único que hago a veces cuando estoy así el terapluta me dijo nomás muévelas muévelas no 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 pares moverlas hace ejercicio pero los los dedos no los puedo mover y es ahí donde entra mi señora entra pues quien está aquí conmigo para darme los las terapias porque pues lamentablemente no todavía no consigo bien la movilidad en algunas partes pero poco a poco poco a poco siento que voy sintiendo un poco más y bueno vamos a dejarte descansar para que no no lees tanto verdad bueno y la situación está así el aquí yo pienso que lo más difícil es en serio él sale del hospital aquí me platicaba Héctor ayer que las atenciones que él está recibiendo aquí tu suegra me imagino que la mamá de tu suegra están todo el tiempo aquí contigo fíjese es el tiempo de la familia el papá por ahí haciendo su lucha afuera también son gente de escasos recursos sí y entonces ayer Héctor me platicaba de toda esta situación de que tienen la preocupación de las atenciones posoperatorias que que requiere aquí Adrián después de esa de esa caída que tuvo y también con la esperanza de que los pronósticos que le que le den en las próximas visitas y consultas pues que sean alentadores para Adrián para que pronto pueda recuperar su movilidad y no esté en cama porque ya con el solo hecho de decir que siete ocho semanas pues ya es bastante bastante tiempo verdad pero ojalá y sea nada más ese tiempo para que vuelva a recuperar la movilidad porque pues está difícil las terapias el moverse todo y saben que pues la mejor creo que la terapia más difícil es lo emocional verdad siempre he dicho de la mente pues ese muchacho todavía ¿cuántos años tienes? 26 años 26 años imagínese la misma edad le sirve también para que pueda recuperar su su salud con mayor agilidad de verdad pero la situación emocional de estar aquí encerrado estar pensando en su niño en su esposa y en su familia por allá de lejos y luego ayer que Héctor me platicaba pues todo esto pues se carga de repente es una carga pesada de verdad en la mente Héctor mira como te dije ayer yo tengo algunos problemas también en la casa pero desde el momento desde el principio como te dije yo no pienso dejar este macho solo voy a tratar de buscar si se puede una muleta una silla o sea yo lo voy a tener que sacar adelante porque pues yo soy padre de los muchachos también y pues si quisiera sacarlo adelante y quiero que él no padezca nada por su familia que está chica todavía y por la verdad yo soy muy sensible y pues tengo un poquito de rencor y me da un poquito de pues sí de tristeza porque mi papá tendrá sus cosas de que no venga a verlo pero yo a lo mejor un día no voy a darle nada pero con cariño y presencia y lo que yo le pueda contar y traer con todo cariño pues hacer en la lucha hasta que se pueda porque la verdad como te dije desde el principio él ha subido mucho y no quiero que siga sufriendo por lo que hemos pasado todos y pues hacerle la lucha a él y sacarlo adelante yo no le pido mucho un pesito un suelito lo que su voluntad pueda pasarle pues sacarlo adelante como es porque la verdad la vida le dio otra oportunidad y nada menos por su muchachito de tres años pues todos quisiéramos volverlo a abrazar sentir el cariño de la familia de tu esposa de tus hijos y pues el hogar es bueno y pues todo corazón para toda la gente así es pues miren ahorita que escuchaba de las muletas y de día de ruedas eso es lo de menos si algún día él llega a necesitar que un andador unas muletas una silla por eso no se preocupen con eso tenemos el apoyo de los migrantes gracias a la familia banda que que cada vez que viene ella se trae una camioneta ya cargada de puros aparatos para ayudar a gente en situación de enfermedad o ya gente mayor por ese lado le digo Héctor Adrián no se preocupen por ese lado verdad lo que si vamos a solicitarle a través de este video si hay alguna persona que nos esté viendo primeramente pues a compartir y si hay alguna persona inmigrantes o de aquí mismo de Jerez que quiera ayudar pues a este muchacho para salvar esta situación un poquito que tienen por allá en el hospital porque la cantidad si es algo considerable 235 mil pesos bueno si ustedes pudieran contribuir con algo se les agradecería muchísimo yo sé que el día domingo por allá el día 14 de julio la familia banda va a tener acá una comida y en esa comida pues se reúnen varios migrantes que nos apoyan y los casos que presentamos ya les hemos presentado varios casos en estos días a través de los videos y entonces saben que hace ya la gente la familia banda tiene un botecito y llegan los migrantes oiga le piden un sobrecito a José o a Lorena le dicen dame un sobrecito no saben ni siquiera Lorena sabe lo que meten ahí en ese sobre y lo que le escriben ahí este sobre va para tal persona en Jerez siempre mandan sobres dedicados o sea ni siquiera uno ni ellos saben lo que contiene si sabemos y nos damos cuenta hasta que lo abrimos y hasta que hacemos los videos se han entregado algunos sobres aquí en Jerez los videos donde se abre el sobre se le entregan únicamente al mirante que mandó ese apoyo pero para que vean como estamos trabajando presentamos estos casos y la gente que se da cita en las comidas dicen pues voy a mandar este sobrecito sobrecito allá para Adrián para ver que que se puede ayudar gracias a Dios nos ha ido muy bien últimamente los migrantes tienen un gran corazón una gran voluntad y créanme que a uno de cierta manera le da mucho gusto estar aquí colaborando prestando un servicio con esta familia banda porque hemos logrado muchas cosas y créanme que esto nos da muchas fuerzas energía y siempre darle gracias a Dios lo que sí les comento a veces recibo muchos mensajes la gente se quiere comunicar conmigo a través de Facebook yo no tengo teléfono ahorita pero yo le decía Héctor este Héctor es que la gente me busca mucho y es para lo mismo las solicitudes son casos difíciles que yo quisiera le voy a hacer un llamado aquí una invitación al próximo presidente Rodrigo Ureño a que incremente el presupuesto de atención ciudadana para que apoye en casos como este ¿sí? a que si no le cubren yo sé que es mucho dinero la presidencia no va a cubrirles todos los gastos de las cirugías pero oiga que yo le dije a Héctor preséntese ahí en detención ciudadana de aquí con el gobierno que está a punto de salir pero miren yo sé que los apoyan con 5 mil pesos o algo eso es de gran utilidad para ellos imagínense si colaboran la presidencia con algo y luego los migrantes ven que estamos a nosotros contribuyendo un poquito más pues ellos pueden estar un poco más tranquilos le digo la situación económica es fuerte la deuda es grande también hay que ser sinceros honestos no todo se va a cubrir allá en Estados Unidos porque es un poquito fuerte la cantidad pero si ustedes como le dice Héctor mandan un poquito lo que ustedes consideren miren de ellos para ellos será muy valioso ese peso ese dólar que manden no son los únicos lamentablemente que ocupan un apoyo así yo eso se lo comentaba Héctor hay muchos casos y no sé qué pasa pero la gente me manda mensajes y de todos lados y desgraciadamente no pudimos cubrir tanta demanda de situaciones como estas también se los digo nos ha ido bien en los casos que hemos presentado yo espero que en este video tenga resultados y que ojalá Adrián con la respuesta que vaya viendo también se sienta un poco mejor que él mismo tenga alientos de pues de echarle ganas nadie quisiera estar como él la verdad ahorita hay mucha fiesta ya en Jerez en el jardín en bailes o él quisiera estar respondiendo en su trabajo para mantener su familia sin embargo esta situación en la que se encuentra pues le va a imposibilitar no sé cuántas semanas pero imagínense la esposa el niño que ocupan de un papá de los ingresos y la situación médica las consultas medicamentos tan costosos que resultan pues es una situación fea fea que no le deseamos a nadie entonces yo espero que ojalá yo hubiese una respuesta este domingo que lo apoyen con algo yo le voy a pedir algún teléfono Héctor algún teléfono para que la gente que quiera comunicarse directamente con ustedes pues lo hagan algún teléfono ya es el suyo o el de si él puede estar contestando las llamadas pues como es Raúl comentabas ayer de los problemas que has tenido yo te voy a agradecer yo no te voy a reclamar nada yo te voy a pedir con toda confianza lo que es de corazón de Adrián su familia en la mía yo voy a ser conforme con lo que Dios nos dé la Virgen de Guadalupe y la poca ayuda que nos encuentremos y nos lleguen este yo la verdad quiero sacarlo adelante que ya él se pueda dependizar él solo mientras yo voy a hacer la lucha de no dejarlo si pues en la forma que se encuentra él ahorita yo quiero sacarlo y pues llámese ya en la calle si no camina una seda ruidita a la ayuda que él pueda yo no lo voy a destamparar porque como te dije desde el principio ayer él ha sufriendo mucho y no quiero que siga sufriendo porque tiene un hijo tiene una familia ya eso de las huertas están acomodando para darte un número para acomodarnos o igual en persona si tú puedes ya sabes dónde eres para que directamente es importante dar algún teléfono de la familia ahorita terminando el video por aquí vamos a ponerlo para que la gente se comunique directamente con ellos y esta no es advertencia yo le comenté ayer al padre muchas veces uno trata de ayudar a la gente y también se los digo uno se mete en problemas donde menos uno se imagina y se los voy a decir aquí de frente uno va a visita a gente que está sola por ahí en sus casas olvidada en algunas comunidades y no tardan los familiares en aparecer y en hacernos reclamos a nosotros qué necesidad tenemos de eso uno si nos dicen oye ahí está una señora sola en alguna parte pues lo que uno quisiera es llevarle una despensa y algún apoyo económico como lo ha hecho la familia banda últimamente oiga pero luego resulta familia que nunca ha estado al pendiente de sus hermanos o lo que sea y vienen los reclamos contra un servidor dice no dice para qué vas que esa familia se ha portado muy mal y les voy a decir a nosotros no nos interesan las situaciones familiares que estén peleados o lo que sea si ellos nos llaman o lo que sea bueno estamos haciendo una labor social lo que menos queremos es meternos en problemas sí y si lo que pedimos es que al contrario la familia sea consciente de la situación que está pasando en este caso a Adrián y Héctor pues para que colabore y siempre miren en oración a Dios esto no puede salir adelante sin que la familia esté desapegada o o que no reze se los digo es parte del asunto siempre hay que invocar a Dios en todo momento más en estas situaciones porque gracias a él él está aquí así como se encuentra gracias a Dios aquí está Adrián yo te pido Adrián si alguna vez tú no fuiste creyente o no elevaste una oración encomiéndate a Dios hay que rezar te digo yo pasé lo mismo que tú Adrián hace algunos años yo tuve una caída de una azotea y esa caída me hizo cambiar tanto en mi vida que Dios me abrió este camino mira para ayudar a la gente de eso ya hace siete años esta mano a mí no me funciona y entonces la gente pues que me ve trabajando con esta mano a la derecha pues no sabe por qué verdad pero mira gracias a Dios aquí estamos ayudando a los demás son situaciones difíciles y cuando uno le pasa eso que siente que se va a morir yo tuve una caída Adrián y yo en ese momento pensaba y dije hasta aquí llegué mira Dios me dio una oportunidad caí de un segundo piso no me en la cabeza no se me molestó únicamente la espalda y los pies y mis manos esta mano estaba totalmente quebrada pero mira estoy bien y sabes que yo le di gracias a Dios en ese momento porque me dio otra oportunidad de vivir y desde entonces Adrián yo todos los días he tratado de ser una mejor persona lo he tratado no digo que somos los mejores y eso ha habido evidencia en tantos videos que hemos subido aquí en la voz de Jerez y el único agradecimiento yo espero el de el único agradecimiento se los digo es para Dios nada más y ahí les voy a rendir cuentas de nadie más y aunque yo reciba reclamos de familiares por otras situaciones que a mí no me competen hasta con eso tenemos que cargar en esta vida cosa que también se me hace injusta se los digo entonces Adrián esperemos que este video ruede por ahí que llegue al corazón de los migrantes que luego que te hayan escuchado de viva voz tus inquietudes tus malestares bueno que sean un poquito conscientes que se sensibilicen a este caso que estamos presentando tuviste una caída y bueno las cosas cambiaron para ti entonces pues lo dejamos así de esta manera y pues vamos a darle seguimiento comuníquense directamente al teléfono que ahorita les voy a poner aquí arribita y hay mucha gente de confianza que me dicen Raúl después me dice Raúl ¿cómo sigue este muchacho? porque también le dije ayer a Héctor siempre Héctor a mí los migrantes me hablan y me dicen la familia que se dedica el papá la mamá ¿quieren saber un poquito más? para saber qué hacer después ¿sí? yo espero unidad de la familia que colaboren que no lo dejen solo a Adrián que Adrián se encomiende a Dios siempre y por este lado de los migrantes y de la voz de Jerez pues vamos a ver qué está en nuestras manos y si hay resultados Adrián lo vas a ver en los siguientes días sí pero siempre yo sí te pido que confíes en Dios y que estés en las manos de él porque a veces cuando estamos en situaciones como estas Adrián no tenemos amigos incluso ni familia afortunadamente tú tienes visitas aquí de alguna gente que te conoce sí hasta eso sí me he sentido grato y pienso yo que sí he tenido pues quién como te lo vuelvo a decir quién ha estado aquí conmigo para sacarme ya sea un rato de mi casilla de mi estrés de mi para que se me huele tan siquiera como por ejemplo ahorita en este pequeño rato de convivencia se me huele un poco el tiempo este te lo vuelvo a repetir o sea me la paso viendo películas nada más para que el tiempo pase y solamente así estoy contando los los días y como dice uno todo se trata mentalmente de echarle ganas y con la fe y las ganas de que se pone uno pues de mi padre Dios me encomiendo muchísimo no 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 lo duden que todas las noches este cuando me quejo si le pido ayúdame señor ayúdame este si me duele algo quítamelo así para no despertar pues yo mi señora o o no ser una carga sabes me siento que también a pesar de que la soy no quiero serla pero esto ya ya habla más de mí en que también pienso en ellas porque a pesar de todo son las que pues mis ángeles las que ahorita están echando le ganas aquí porque pues si es difícil si es difícil la verdad así es bueno pues yo pienso que ya todo está dicho algo más que quiera comentar si luego si quisiera decirte algo este quisiera pedirte de favor con todo corazón este por tus amigos amistades de Adrián pueden venir a visitarlo con confianza no se les pide nada nomás lo único que se ocupa es cariño motivarlo echarle ganas que no como él mismo dijo para no estar pensando cosas mal él se siente ahorita inútil porque la verdad pues no puede moverse pero como le dije yo desde el principio y me di cuenta yo quiero sacarlo adelante pues también estoy igual que él pero pues voy a tener que echarle ganas para sacarlo y pues ahorita aquí le damos un número a Raúl para comunicarnos con él y a la gente que nos quiera apoyar desde un pisito como él dijo un suerito un lo que pueda la gente no es esto es voluntad y como Raúl me platicó ayer que ha tenido un problema yo no le voy a dar problema yo voy a responder por lo que pase este yo voy a sacarlo adelante y pues le voy a agradecer a Raúl y tanto a los migrantes y la gente que pueda que hagan algo por ese corazón y familia que tiene el buen Adrián y no dejarlo para que se quede ahí tirado yo si ocupo una terapia o algo pues voy a tener que sacarlo hasta que se pueda gracias a Dios y la viejecita de Guadalupe nos tiene que echar la mano y dejarlo en sus manos a él después sería todo Raúl ahorita te pasamos el número de cuenta para que tú les des a ellos a conocer así es gracias Héctor pues el número de cuenta va a estar aquí abajo de este video igual algún teléfono para que se comuniquen directamente con la familia con Héctor o con Adrián y ya después si hay alguna algún mensaje que le envíen a un servidor bueno vamos a estar en comunicación que esperemos ojalá y así sea verdad pues bueno ya nos vamos o algo que quieras comentar finalmente Ariel pues se los agradezco y ojalá si les dejo unas palabras de aliento y de amor hacia quien me escucha que les soy sincero si he llegado a valorar el más simple gesto de acción hacia la persona como lo es comer como lo es como lo es como lo es tomar un simple vaso de agua si lo he estado valorando si lo he estado extrañando y no lo duden que quiero llegar a a pasar todo esto para que mi como dice Raúl pues en un tiempo futuro ser yo el que ayude verdad o sea uno de los que poco a poco esté ahí para apoyar quien lo necesite porque sé que que tan duro es estas acciones pero también sé que tan duro es a veces un buen consejo unas buenas palabras porque todo se puede evitar a veces hasta con solo una plática pero muchas veces no no tenemos esa oportunidad no tenemos esos valores de familia pero a pesar de todo como dicen Dios lo hace por una razón por un motivo y creo que ese motivo es para el bien y así que tengo que tomar este camino este camino de luz y irme irme con el de la mano hasta donde me permita llegar a caminar y estar nuevamente con él así es tú lo has dicho algo muy valioso el tiempo fíjese que que tanta razón tiene Adrián que solamente con una plática y el tiempo que uno le puede prestar a los demás qué gran utilidad para la gente que está en condiciones así eso es bien importante y la promesa ahí está de Adrián de pues de orar de ser mejor persona y de echarle muchas ganas sobre todo para salir de esto yo los dejo con este video a los migrantes mil gracias mil gracias porque en este en este mundo y en estos tiempos sobre todo es difícil encontrarse a gente como ustedes y hay gente de toda hay gente mala y buena y hay gente que critica y hay gente que colabora y hay gente que incluso manda apoyos y sin necesidad de que digan su nombre así me ha tocado también que se desprenden de algún dinero no es gente rica pero dicen voy a donarte esos 50 dólares o estos 100 dólares para estas personas y dime cuál ha sido su proceso de recuperación y hasta ahí se queda todo muchísimas gracias a los migrantes solamente esto la gente que colabora en esto sabe lo que se siente y saben del esfuerzo también que se hace para poder ayudar a personas como Adrián yo ya se los dije si en algún dado momento ellos llegan a ocupar de alguna silla andador lo que sea en cuestión material por ese lado no se preocupen gracias a Dios hay hay que ayudar a la gente de lo otro si vamos a pedirle a Dios que nos ayude y a través de los migrantes con esta petición que se ha hecho a través de este video pasen muy buenas tardes y les encargamos compartir compartir para ayudar a una persona más de aquí de Jerez que está en una situación pues difícil pasen buenas tardes adiós si pues no nos estaba la mantelita adelante ¿verdad? ¿verdad?